¡Ay! Vean lo que me encontré aquí. Es la primera vez que veo a una catarina desde hace mucho tiempo. Catarina, mariquita, o como ustedes mejor la conozcan. Estos animalitos tan preciosos, si los llegan a ver en su jardín, es una bendición. Cuídenlas mucho porque son depredadoras nada más y nada menos que de los pulgones, ya sean negros, verdes o en el estado en el que estén. Ellas vienen y se los devoran completamente. Una catarinita se echa bastantes pulgones y pues es una de las maneras más naturales y equilibradas que la naturaleza nos da para acabar con este tipo de plagas. Aquí la encontré la garrita de oso. No sé por qué esta no tiene pulgones. Me imagino que hay alguna planta por aquí que sí los tiene y pues si es así, ella se encargará de chutárselos. Pero ya saben, si encuentran este tipo de animalitos en el jardín, este tipo de insectos o no sé si es insecto o bichito, estas catarinitas tan preciosas, no las molesten, déjenlas, no les va a hacer nada a sus plantas. Y al contrario, les va a ayudar a librarse de los pulgones que haya en sus plantitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!